Dile a ese bobo que madre el montón Teleco, tele, le metes, le saques letras y lo jueves Paloma Mami, AK420 Ojo con este trío de la muerte, bro Ojo con este trío de la muerte Me encanta mucho lo que es el dúo AK420 con King Savage Me encanta, me fascina ahí las cositas que hemos escuchado Digo dúo, ¿no? Por las canciones que hemos escuchado Y con Paloma Mami, que de hecho hace poquito subí la reacción de Not Steady Not Steady, Not Steady, bro Que la rompió, la rompió, algo me lo pedían un montón Me contaron que fue la primera canción de ella Me contaron un poco de su historia, de que había estado en un programa de televisión De que se fue del programa o la habían sacado, no recuerdo bien Plum, lanzó su primera canción, por así decirlo Primer producción, que lo grabó en la casa de un familiar En cuanto al video y eso, si no me equivoco Y plum, reventó, reventó Así que nada, me estoy enterando, me estoy enterando de poquito Hoy tenemos en el canal de King Savage Junto a Paloma Mami, AK420 justamente No pa' la tele Vamos de una paribro, salió hace dos horas Ojo, tema que se estrenó más o menos como a las 3, 4 de la tarde Vamos para ahí con No pa' la tele Mandale nomás Estamos full volumen, ¿no? Sí Let's go Ok Yo no me dejo ver Si en el carro te meto Ojo, seguro Tiene que ser discreto Nadie lo tiene que saber Oh! Como se llama usted Pondo yo la pasaje Par de babies se van a morder Si me ven con usted, si me ven con usted Por eso tiene que ser Toca ya o no pa' la tele Los polvos siempre son tres Por eso tú vuelves Por eso tú vuelves Pausa, pausa, pausa Forcho ni nada Forcho ni nada acá Perdón, perdón Muy buena la intro Y este estribillo de King Savage Me gustó mucho ahí esa voz aguda con la que entró Y después se fue a su voz Nada, gente La verdad que últimamente estoy Fañando mucho en el buen sentido Lo que es la música de King Savage Me gusta como usa la voz Capo, capo total Ojo A ver Por Choen Por Choen Por Choen Eso diga Teahualica, de Ammonía Verónica Le gusta el whisky con tónica Vale, bola Del party de la autoridad Tú no estás penota Tú estás descarada Salsa, sencillo Sin compromiso Tampoco anillo Tampoco foto Y te doy cariño Te invito a una copa Y entre otras Me acerco a tu boca Y tengo ese Que que a ti te vuelves Lo que nadie ya tiene Que saber Tu mala fama Si es que tú me llamas Yo tengo mujer Me tienes pensando Desde ese día No te he vuelto a ver Tú gritando en vuelta Mami Oh, che Y siempre vuelve Pa' mi cama Porque le doy Ojo, ojo ¿Quién está ahí en el auto? Rosita, eh Paloma Paloma, mami En modo reto Tokio, oro Increíble Bueno, ok Parte de Laka De momento No falla Laka, gente Laka no falla Creo que tiene Uno de los palabreos Más duros de la escena Pero en cuanto a ¿Cómo decirlo? Autenticidad, ¿no? De su voz Su manera de rimar Fíjense que entró con Estrújulas, ¿no? Creo que dijo patética Además Es muy de eso Él Tónica Mezcla no sé qué Con el agua tónica Está muy de su estilo Muy de su estilo Creo que está genial Y te van a ver Un estrillo de Laka Ojo Producimos con esto Vamos un rato para atrás A ver ¡Uh! Por eso tiene que ser Tú calla uno Para la tele Los polvos siempre son tres Por eso tú vuelves Por eso es que vuelves Para la mía Si me pongo anexiva Te sigo la corriente Porque sentí tu nervia Tú me deseas Lo de ese Mi instinto de felina Hasta que no nos sape Llamamos para esquina Y dice Que lo hipnotice Te gusta este culo Quiero que se lo aplique Quiero dejarte lo claro Antes de que me pruebes Si me ve fuera de aquí Te hago la mega L Plum, plum ¿Cómo dijo? Te hago la mega L ¿Puede ser? Ey, muy buena Esta parte de Paloma Me quedé con justamente El flow ahí de Laka Que estábamos esperando Y me gusta esto del beat Que hace como Y se corta ¿Escucharon esas partes? Incluso en la primera estrofa De Paloma Mami A lo último Como Mirá, vámonos, vámonos Vámonos Que les quiero mostrar eso En la primera parte De Paloma Mami Como que Escuchai como un efecto Como que Comprimieron más la bola Distorsionaron un poco Y un Para, 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 para ¿Te está gustando la reacción? Sí, sí, sí Este es el para, para nuevo Te dejo mi canal de música Por acá No te olvides de suscribirte ¿Listo? ¿Ya está? Ok, sigamos con la reacción Ahora Esposo con esposo con esposo Esposo con esposo Hace que más te lo que se le puse No me dejo ver Si en el carro lo hacemos Tiene que ser discreto Nadie lo tiene que saber ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo no? Ya la pasa bien Las de baby se van a morder Si me ven con usted Si me ven con usted Por eso No, 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 no Calla uno pa' la tele Los fuegos siempre son tres Por eso tú vuelves Por eso tú vives Ok, ok, pará, 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 pará Perdón, perdón, quizás Perdón, amigos Yo sé que en este canal Hay mucha gente que me odia Porque paro las entradas a veces Pero perdón, perdón Pará, pará Paloma Mami la rompió toda Me encantó en el estribillo Antes de que entre el estribillo Como el beat Prácticamente se estaba como Agigantando Y ahora cortó medio en seco Y Muy bueno Muy, muy copado Muy copado Quiero escuchar la parte de King Savage Porque claro Dura cuatro minutos la canción Ok, tenemos una Una buena parte de cada uno A ver King Savage No sé si esta canción es de él Y agregó a Paloma Mami Y acá Porque la verdad A veces no lo sé Yo a veces pienso que quizás Se juntaron los tres en un estudio Y quizás la idea la tenía King Savage Con su productor No lo sé bien, ¿no? Pero quiero ver a King Savage Que hizo acá Vamos Sé que no te aleja Sé que no te aleja Por la forma en que te voy yo Mami no es mi culpa Sabes las reglas de esto Tú ya eres adulta Lo hemos hablado Un par de veces No me discuta Tienes que ser Viola ultra callao Una relación oculta Llamamos Cristina Patillas y colores Pa' subir tu adrenalina No subas historias Porque si alguien nos pilla Hacho Mami Tendré que dar cara A todas mis niñas No puedo con la risa de King Savage Perdón que no hablé mucho del video Pero están muy buenos los escenarios Todos escenarios bastante oscuros Como... A ver, imagino, ¿no? La canción habla un poco de estar oculto, ¿no? De que la relación que no se enteren Entonces creo que va bien como Oculto ahí En este estacionamiento Todo bastante oscuro Bueno, la vez me va a poner una parte Con una especie de... De atuendo de cara Podríamos decir Una máscara, por así decirlo Pero me encantó Ellos con anteojos Incluso Me parece muy bien La referencia del video, ¿no? Un video como Esos típicos videos Por así decirlo No típico de igual a todos Sino típico en el sentido De que conectan varios escenarios Que quizás Algunos no tienen mucho que ver Con el otro Pero quedan bien Porque es como la misma historia, ¿no? Hablo justamente de que Ejemplo, no sé El auto rosa Quizás no tiene mucho que ver Con esta escena final Se entiende a lo que doy Pero está todo como en el mismo lugar En el mismo espacio incluido Y queda muy bueno Bien Esta cabina es mía Hacho Mami Tendré que dar cara A todas mis niñas 420 O el 420 Como digas tú Dime mustache Ando con el king Y con la queen El R1 Con la queen Como se llama usted Cuando yo la pasa a ver Un par de babies Se van a morder Si me ven con usted Si me ven con usted Por eso tiene que ser Yo callao no pa' la tele Los polvos siempre son tres Por eso tú vuelves Por eso es que vuelves Dímelo Bueno, para Paloma tuvo su trillo sola Dímelo Te monge Te monge Te monge Los ninja Los yanti gang Gang Vámonos Mami Amar a todos ustedes Pa' que sepan Si, si, si Me gustó mucho Me gustó mucho Ojo con lo que están proponiendo acá Poneme los créditos Por favor Dame unos créditos Bueno gente Estábamos escuchando No pa' la tele Justamente acá Digamos como No para lo público Sería La traducción acá No para que se entere la gente No pa' la tele Justamente De King Savage Acá con Acá con Paloma Mami La rompieron toda Me gustó mucho la canción Sinceramente Mira, mi parte favorita de la canción Creo que no es la estrofa de ninguno Creo que mi parte Realmente mi parte favorita de la canción Pero porque Me gustó mucho el flow Y se me quedó ahora Pegado es el estribillo ¿Cuál estribillo en especial? No sé Ahí sí que tendré que escucharla Quizás un poco más Me gusta el estribillo Porque es un estribillo No es muy complejo No es muy cantado Pero está genial O sea, como que No, 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 no No, no, no Me encanta Me encanta Es como simple No sé, me gustó Me gustó Me imagino Escuchando esta canción Cantando el estribillo O sea, me quedé mucho con el estribillo Así que nada Felicitar como siempre A todas las personas Que laburan en esto Lo vuelvo a decir O sea, voy a hablar Quizás personalmente De King Savage Porque la canción está ahí Muy bueno lo que está haciendo King Savage Gente, a mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Siento que le está metiendo una banda Sacó hace un mes la canción Con Kebo Y bueno Y para atrás si seguimos Si sacó una banda de canciones Así que Nada, loco Vamos King Savage, hermano Vamos, vamos el King Vamos el King Vamos, 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 malaca Que se pudra la cena, loco Más vale que sí Sin más ilación Comenten que luego todos los comentarios Denle like al video Sigan mi Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Que está por acá abajo Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando como por acá Y nos estamos viendo la próxima Cuídate Chao 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 Chao